Hey chicos, aquí Lai en un nuevo video Eh, ¿cómo se llama? Están dejando mi audífono Ah, perdón, es que está aquí, ok Bueno, aquí les traigo un nuevo juego junto a mi hermano Hola Exacto, sí, con ganas, con energía combustible Hola Ok, bueno, anyway Creo que se llama Project One ¿Era Chloe o algo? Ah, no se ve en otro No, se ve en otro, bueno, no, creo que dice algo en japonés Pero no sé qué dice Ah, Kitamoko Kitamokito Kitamokito Digo yo que empieza a llover No sé, ¿va a llover? Empieza a llover A ver Ajá, se mueve con Las flechas A esto Con esto corres Reset, talk ¿Puedes realmente jugar con el espectador? Endgame, forcibly Reset game Y settings Ah, mira, sí tiene settings F1 ¿Todo? Sí, pero te veo las cosas fáciles de controles Ah, es lo mismo que ya Sí, es lo que te iba a decir Tú me dijiste que fue el F1 Ok, no hay Y está en japonés, por cierto así Está llegando Uy, eso es la muerte de mis padres ¿Qué es que es una mujer? ¿Qué es que es una mujer? ¿Qué es que es una mujer? Uy, eso es la muerte de mis padres En un terrible día de lluvia Uy, eso parece una vieja Pero bueno Un accidente de tráfico Ok, a lote de no puedo amar No, sí, tú eres una vieja Travista repentina Bueno, tú ya corrías en el hospital Es demasiado tarde Al final No pude ver la muerte de mi padre y mi madre Pues bueno Alexa, esto es tan triste Play despacito El funeral fue como ellos querían regresar en privado ¿Cómo sabías eso? Te contaron Mira, si me muero quiero que sea en privado, ¿ok? Mira, si me muero, por favor Trae un payaso Gracias Mis padres dejaron de contactar con todos sus relativos Cuando era pequeña y nadie fue llamado al funeral ¿Cómo sabías tú todo esto de niña? Entonces sí fue privado y nadie fue Solo estuvieron los padres y ella Y le contaron bastante detalles sobre el funeral, ¿no? Fue funeral muy tranquila Sí, normal, cuando estaban los muertos No hubo fiesta, no hubo party, no hubo alcohol No, no, y nadie fue invitado Nada más Mi tío borracho no vino Gracias a Dios Estaban los muertos Solo yo y los muertos Es más miedo que me fuera ¿Los muertos? No, los muertes Simplemente los muertos Yo, que había perdido a mis padres Sentí agudamente la falta relativa Así que creo que me sentí un poco solo ¿Crees? Creo No estoy segura Solo creo El día que mi padre y mi madre murieron Pues estén agudiendo Ay, Dios mío Ay, yo estoy aquí Protagonista de la mina Naruto Creo que para felicitarme a mí Que acababa de salir de la universidad Mi padre estaba más animado que el usual Oh, era una vieja entonces Era una niña Era una típica A ver, una vieja O que tenía universidad Más de 15 Vegetti Fósil El regalo para mí Que estaba en el coche destrozado Es lo que me hace creerlo Un dildo ¿No? Fuera de mi casa le dijeron ¿Qué coño está en el suelo? Ese era su regalo ¡FUERA DE MI CASA! Me dormí ¡Mierda y tarde! Ahora no sé si es una chica o un chico Ah, no, es una chica Dios, que menos sexual No, pero no, ¿cuál es la palabra? Ah, hermafrodita Bien, vamos a limpiar solo un poco más Ahora un poco ¡Uy, Dios! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo me subo en la silla! ¡Gragonzad! Mira, puedes romper la barra Es fácil tiempo Ajá, me imagino que recojo los papeles Uy, eso es formulario Es decir, tú Para permiso de cremación Entierro Gracias ¿Eso lo botemos? Sí Estoy sonriendo ella, ¿eh? Certificado de muertos Es decir, que a los mordes Vamos a limpiar los papeles En el funeral de mis padres Vamos adelante Vamos allá A ver, tengo una pregunta ¿Ya estaba durmiendo Después que llegó al funeral Y tenía todos los papeles? En el suelo No tiene cama en su cuarto Tampoco No De la ocasión de impuesta de herencia Tengo que poner los papeles al estante Guau ¿Qué importa que venga los papeles? Este álbum Este cuaderno es como que más grande que yo, ¿verdad? Si no guardas ahí, voy a molestarme Es un álbum, pero tiene un candado No puede abrirse ¿Es tu diario? No, ah, mira, aquí guardas ¿Qué coño? Hay una cuenta ella No, esos son los dibujos No, no, mira, 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 mira ¿Qué es eso? Ah, bueno Ya, spoiler, ya No sé, pero... Una taza de té bloquea el camino Yo no sé de té negro Pero ya está totalmente frío ¿Por qué le hagas en el suelo? Porque no es que tiene mesa La única mesa que tiene Está ocupada por un libro gigante No tiene ni futón Ah, pero tiene una pantalla plana ¿Tufón? Futón Tufón Tifón Yeah, tufón Tiene una pantalla plana No tiene cables Y el reloj es... Ouch No toqué el estante Un pequeño objeto parecido A una llave que cayó ¡Parecido! ¡Parecido! ¡Es tu cuarto! Obtenía llave pequeña ¿Cómo sabes que es tu cuarto? ¿De dónde está dormido entonces? Si nos limpia un poco más ¡¿Qué mamá de limpiar?! El té negro, obviamente ¿Cómo que corría? ¡Así, mira! Ah, es como cura con Fast Ajá, pero no lo puedo recoger ¡Tómatelo! Ah, ya sé por qué es la llave ¡Trágalo! Parece que podía abrirse Con la llave en mano Abre No abrí Y tío Y me quedo ahí para siempre Fin del juego Fotografías reminiscentas del pasado ¡Wow! Qué fotos son impresionantes ¿Eh? ASMR Así como si una parte de la mujer Hubiera sido omitida En unas páginas en blanco En medio ¡Oh! Como pasa cuando dibujas En un cuaderno Y te saltas en unas páginas Las fotos de cuando eras pequeñas No se apareció de alguna forma Tus papás creo que se las llevaron contigo Para que franquemos ASMR Me está dando sueño ¡Guilla! ¿Cuántas páginas, mujer? Bueno, es un árbol Cinco páginas ya ¡El reloj! ¡Ay, dejó! ¡El reloj! ¡Está al revés! ¡Parece! ¡Parece! Ella todo lo parece o lo cree Me vio su compleja construcción Me parece que puede Es un reloj de casa ¿Qué tan complejo puede ser? ¿Sabes lo que es difícil? ¿Qué es cambiar de las pilas un reloj? No pasa un reloj de pila Por abajo voy a intentar arreglarlo ¿Cómo es el reloj que te mantiene en la pared? Se ve pesado Tal vez está bien así Vamos a cerrar las puertas y descansar por hoy ¿Parece quiero arreglarlo? ¿Qué importa qué hora del día es? Bueno, no pasa que tenga peleos ¿Puedo descansar como estaba durmiendo antes? ¿Cómo camina adelante? Y... ¡Woo! ¿Este es mi cuarto? ¿Este es una fedora ahí? Esto creo que es una silla No es una fedora ¿Es una silla? Sí, mira bien ¿No es una estéreo? ¡No es una silla! ¿En qué madre de Dios es una silla? Esta es la parte de atrás Y estas son las patitas Bueno, yo voy a dormir ¿Qué perspectiva? ¿Déjame dormir? ¿Y qué muchachos tan diabólicos tienes? Ah ¿Por qué esta niña? ¡Oh, bilingüe! Necesitas confirmar que son tus puertas cerradas Ah Yo las veo cerradas Creo que quería decirlas de frente ¿Qué coño? ¿Por qué estas perspectivas están con ausis? ¡Son las nueve! Son las... Mira, te duermes temprano, ¿no? ¿Soy una buena mujer? ¡Dototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot Estaba diciendo que esa torta estaba ahí todo ese tiempo Llegó y dejó todo tres días más o menos ¿Tres días? Bueno, él tiene cena Es una mini torta en la cocina ¿Puedo comer? Acabo de confirmar Que la dejó tres días ahí Está comenzando a pudrirse ¿Y no vas a botar la mujer? Todo lo que me gusta Bueno, no voy a empezar a comer, no tengo padres Una plena torta, pero de alguna manera Un sentimiento de dolor me llena No sea las náuseas porque comer toda esta podrida No sea el hambre Bueno, dejó varios días No sé qué va a ser preocupación dejarlo dos días más Es como si estos ingredientes que acaban de ser cortados Estuvieran deteniendo el flujo del tiempo en esta casa Dios mujer, ¿Qué metáfora es esa? Que feo ¿Puedo bañarme? O sea, pero cuando yo veo la comida dañada en mi casa Digo, coño, acaba de tener flujo el tiempo en la casa Sí, la dejó ahí siete años ¿Puedo verme en el espejo? No, eres muy fea No puedo Lo sé ¿Puedo hacer un...? ¿Puedo cagar? ¿Un baño de estilo occidental? Mi amor, no tienes nada oriental en tu casa Una imagen de una rosa occidental ¡Eso es inglés! Esta casa es más occidental que mi casa La puerta está cerrada firmemente Firmemente cerrada No, dijo la puerta está cerrada firmemente Firmemente cerrada Firmemente cerrada ¿No sabes leer? What a go past my room Ese no es tu cuarto Creo que es este Aunque bueno, ve y duerme Y sueña sobre tus padres Muriendo en la noche de cumpleaños Estoy cansada Vamos a dormir ya Me voy a dormir Con toda la casa Me limpié la casa Me voy a dormir De repente sola ¿Qué esperabas allí en la casa? No hay nadie que me conociera desde que era pequeña Y no hay nadie que conociera a mi padre y mi madre desde entonces Me entiendo que tu vivías en total isolation Tu vivías completamente sola Exterior del mundo Si, así es Era Era Terrible Terrible Solitario Marica, tu padre es un hijo de puta, ¿no? No te dejabas ir al colegio Realmente, realmente era un experimento Guay, esa es latina Ben Ben Viva la vida loca Venime Adorable Adorable Niño Soy un Guayoneta Niña Rapid, rápido Ven aquí Ven aquí En Colombia Con esosabondos Ven aquí niña La promesa Ven pa' cumplir tu promesa OPPA Que promesa Ven de puertas Para promesas separe No podré Separasteis Solo el tiempo El tiempo y la falta se han aspebrado, solo el tiempo y la salsa perdonan Solo ahora, solo ahora No después, ahora Así el día llega Ven, ven, mi adravo, mi adravo, mi niño Niña, lo que seas No, qué reo Por favor, dámelo todo, dámelo ¡Dámelo todo, papi! ¡Dámelo todo! Papi No tengo que escapar No lo permitiré No lo permitiré ¡No lo permitiré! ¡Dámelo todo, rata! ¡Se lo diste todo, papi! ¡Rata de los patas! ¡Escoria de la vida! Se lo di todo ya ¿Me está dañando el reloj? ¡Ah! Sí ¡Gravos fast! ¿Con esa velocidad? ¿Qué moto te voy a atrapar? ¿Verdad? Soy muy rápida El reloj que debías detenido sigue saliendo y otra vez Marica, ¿no será que no sabes leer relojes? No tengo el sonido ¿Me vas a hipotermia? No, ya, ¿qué hipotermia es? No soy idiota, esquizofrenia ¿Eh? ¡Eh! Vamos a dejar solo a la audiencia No es cierto Perdón El señor de la campana para ser detenido ¡Wow! ¡Parece! ¡Todo lo que le hizo! ¡Parece! Todo ello le parece, yo creo De reloj que hay algo parecido ¡Mira, marica! ¿Estás segura de algo en la vida? ¿Todo te parece? ¡Parece! Nada es seguro, todo parece Todo es una ilusión ¿Una foto? ¿Es una foto de ella cuando era joven con sus padres? De ella Ah, esa es la narración, de ella Ya, pero... Hay un hombre mayor desconocido en ella ¿El abuelo? Porque no conoce a nadie Puede ser el dueño de la casa Pero ella no conoce a nadie Cuando le doy la vuelta y un pequeño mensaje escrito Me des plata Parece la letra de mi madre Me des plata el dueño de la casa ¡Damelo todo, papi! Me... 1900... ¡Ex! ¡Mes! ¡Ex! ¡Ex! ¡Prefectura! ¡Ex! ¡Cidad! ¡Ex! ¿Qué? Ok Algo más Parece haber sido escrito aquí Pero está tan desgastado Que no puedo leerlo Vosotas ex Papa y mama Y mi propio nombre ¿No tienes nombre? O Shiori Shiori, ¿no? Yo voy a llamar a Luisa Entonces es que está con nosotros Voy a ser mi abuelo ¿Eh? Lo que dije antes Yo voy a llamar a Luisa a ella Jeje Teje Teje Tienes que comer Pero coño, no conoces a nadie O sea, no conoces a nadie O sea, no conoces a nadie Cuando las cosas finalmente se calmaron Cuando había liberado mi mente La situación cambió Es que tú eres Dios Te acercabas a las vacaciones de verano Que eres Dios, cambias el clima Sí Digo ¡Ay! Yo me cansé Lento Unas vacaciones de verano Después de mi larga estancia La universidad es suficiente para deprimirme ¿Vacaciones de verano? ¿Te deprimen? Sí Qué triste No es el invierno Estoy libre Y entonces de repente recordé la fotografía que encontré ese día ¿Sabes? Cuatro meses después Claro El hombre representado en esa fotografía podría ser tal vez mi abuelo Ya ¡My abuelo! Ya, vacaciones de verano Se ha llegado a la universidad Sí, pero yo estoy vendiendo en vacaciones Si tengas tu universidad ya vas al colegio Tienes que ir al trabajo Pues no sé ¿Cierto? ¿Qué? ¿Qué coño? Esa no es la soledad a la cual creí estar acostumbrada y totalmente se esfumó ¡My abuelo! ¡My abuelo! Quiero conocerlo a mi abuelo Quiero intentar conocerlo ¿Sabes qué pasa? Estas tipas latinas en Estados Unidos ¿Qué pasa? ¿Conocerlo? Era un inmigrante ¡Santo! ¡Medicana! Por eso no conoce a nadie porque si la conoces ¡Ni inmigrante! Conocerle, hablar de varias cosas Preguntar de varias cosas Pensando de eso en mi vacaciones de verano decidiré darle fotografía Marica, ¿tú tienes vacaciones de verano? ¿Está bien para estar ilusionando? No sé Yo no estoy viajando en este tren ¿Se dirige hacia la Villa Sangre? ¡Ja, ja, ja! Yo estoy invigente, es mexicana Es mexicana Perdón, todos los mexicanos de la audiencia ¡Me cambié de ropa! ¡Ay, mira qué culo! Pasó el año de 15 ¿Esta es universidad? Está escrito aquí No, se supone que ya terminó Porque está vestido bien profesional en la casa O sea, ese cuello negro Los pantalones Ahora pasó el año de 15 ¿Tengo que esperar el bus? ¿Le voy a dar el bus hacia la Villa? ¿Será dentro de 3 horas? Bueno, tú cambias el tiempo, ¿no? Segundo que no puedo hacer nada excepto esperar No puedes hacer nada No puedes caminar, no puedes leer, no puedes comer algo 3 horas sentadas viendo el vacío Pensando en tacos Es tarde, no me digas Es tarde Acuérdate que es mexicana, coño ¿Ya van a 3 horas o 7 horas? No llega ¿A qué hora se fue en la mañana? Sí, ¿no? Y es de tarde Pero tarde como 6 de la tarde Ahí está ¿Qué carajo? ¿Un coche? No, un coche de patrulla ¡Ay, vienen los nacos! ¡Corran! ¡Me van a agarrar la droga! ¡Epa! ¡Ey tú! ¿Qué estás viendo? No señor, no es lo que parece ¿Qué tal? No vengo acá Ah, el bus no llega El bus Ah, los pasos han llegado hace tan pocos que llegan fuera del servicio ¿Qué locos de puta? Hay pocos tipos que tienen que ir a su trabajo y casas Déjalos en la calle ¿Qué? Estaba perdiendo la Villa de la Saca Sí Ya veo Bien Qué incómodo ¿Fuck you? Bien Es peligroso para un niño estar en un sitio así Se puede llevar en coche de patrulla ¡Pero si ya vengan a la universidad! Hay tantos problemas con esta historia Eso estaría bien Ah, así que 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 Es importante ¿No? Voy a vender un poco de droga No, digo Por relativos ¿Droga eh? No, no Relativos Relativos Así lo llaman Así lo llaman Bueno, vale Relativos Bueno, lo llaman así ya Porque al menos se cierra ¿Qué pasa? Se hace de noche ¿Qué pasa en verano? Nunca cierra Nunca cierra porque no se hace de noche ¿Qué pasa en verano? ¿Qué pasa en verano? ¿Qué pasa cuando quedan como hasta las 10 de noche? No cierra No, jamás Solo cuando el sol oculta Exacto Y cuando salen las 4 de la mañana abre otra vez Dios mía, que rápido Ay, que por todo mi tiempo Bueno, ya señor, déjeme ¿Qué? ¿Que tienes un hombre? No tienes breve, mi error Ah, gracias, I guess No, de nada Son 7 libras Más importante Ya tienes 2 que atender aquí Ya te dije que era Digo, relativos Relativos Bueno, estaba fuera Pero creo que el mayor ha sido aquí Allí De todas formas Como esa persona bastante severa No sé si te dejarán quedarte allí ¿Es tu business, man? Bueno, si pasa algo Debías avisar a la policía local Como yo Como yo Y la cara ahí Muchísimas gracias Adiós ¡Ey, droga en el carro! Esa no es mía Lo prometo Usa la envía a saca ¿Cuánto llevamos? 18 minutos 20 minutos 19 minutos Vamos a parar por aquí ¡Órale, wey! ¿Tienes algo que decir? Vamos a ofender a mucha gente No, claro que no No, no Es la historia Estoy siendo realista Es la historia de una inmigrante mexicana Que está llegando Un proxeneta Un proxeneta Una niña que se graduó de universidad Obviamente también Bueno Hasta otra Adiós Un proxeneta